Bienvenidos. Veamos si podemos usar lo que sabemos sobre resortes para intuir cómo se mueven los resortes en el tiempo y aprender algo sobre el movimiento armónico. Incluso entraremos al mundo de las ecuaciones diferenciales, así que no se asusten cuando lleguemos a ello. O pueden cerrar los ojos cuando estemos ahí. En este dibujo tenemos un resorte y en esta marca 0 en el eje indica el lugar donde queda el resorte en su estado natural. En este ejemplo tengo una masa M conectada al resorte y la hemos extendido, este resorte, por lo que ahora esta masa se encuentra en la posición A, en este eje. ¿Qué va a pasar con esto? Como sabemos, la fuerza de restauración del resorte es F es igual a menos K, que es la constante del resorte, por X, que es la distancia. La posición de X comienza en A, por lo que inicialmente el resorte, si yo lo suelto, va a retroceder, ¿cierto? Y lo hará cada vez con mayor velocidad. Y hemos aprendido que en este punto 0 se tiene mucha energía potencial. En este punto, cuando regresa a su punto de reposo natural, el resorte tendrá mucha velocidad y energía cinética, pero muy poca energía potencial. Pero su momentum lo mantendrá moviéndose y va a comprimir el resorte de manera que va a llegar a este punto menos A, todo este tramo. Hasta el punto de que toda la energía cinética se vuelva energía potencial y aquí comienza nuevamente el proceso de manera que el resorte va a ser impulsado hacia esta parte, hacia esta dirección. Y una vez que regresa acá, pues va a acumular energía de manera que va a regresar a este punto y va a representar este movimiento. Ahora lo que queremos hacer es graficar esta... cómo se va comportando la distancia con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo se comporta X con respecto al tiempo? Vamos a hacer una gráfica, voy a escribir aquí unos ejes coordenados. Esta... este eje va a ser X con respecto al tiempo, aunque bueno, normalmente nuestro eje horizontal es X, en esta ocasión X es la variable o la función que queremos conocer. Y este eje va a ser el tiempo. Y en el tiempo 0, la posición, el valor de X va a ser A y va a llegar un momento en el que la posición de X va a ser igual a menos A, no va a ser menor, no va a pasar de este rango de distancia. Por lo que voy a acotar aquí en mi eje de la distancia, este es el valor de A que va a ser esta parte y en esta otra parte voy a poner menos A, que es el rango de distancias donde va a estar moviéndose mi resorte. Ahora, hagamos algo interesante. Vamos a definir el periodo T, aquí ponemos periodo T, que es la cantidad de tiempo que lleva todo este proceso desde que soltamos el resorte, va agarrando velocidad, pasa por el punto 0, se va deteniendo y aquí tiene energía potencial que se va a volver a mostrar o transformar en energía de movimiento y va a empujar el resorte con la masa hasta este punto y así va a estar moviéndose. ¿Cuánto dura este periodo de tiempo con este proceso? Bueno, tenemos entonces estos nuestros rangos de distancia. Ahora vamos a ver, suponer que esta T aquí se encuentra mi periodo del primer ciclo de este movimiento, T. Si nos lleva T segundos de ir de aquí para acá, tomará dos veces este periodo para llegar de aquí y regresar a nuestro punto A. Ahora, entonces, aquí vamos a tener la mitad, ya que queremos ver, bueno, este es el T periodo de tiempo, pero quiero ver, aquí va a ser, cómo va a estar la posición de mi resorte a la mitad de este periodo donde se cumple la mitad del proceso. Entonces, aquí tengo T a la mitad, por lo que en este punto el bloque estará aquí en menos A y la mitad de estas distancias será X igual a 0. Entonces, tengo, empiezo a graficar mis puntos importantes, vamos a poner otro color para que sea evidente. En tiempo igual a 0, mi resorte o la distancia va a estar en A, así que este va a ser mi punto de partida. El punto en el que tengo, comienza el periodo o regresa, se completa este periodo, esta masa va a estar también, va a estar de nuevo acá, pues se cumple el ciclo de que regresa, bueno, va a menos A y luego vuelve a regresar a A. A la mitad de este periodo, vamos a tener que este va a estar aquí en menos A, por lo que aquí va a estar el punto de mi gráfica. A la mitad del periodo va a estar mi resorte en menos A. Y, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ver que en esta parte de la distancia va, es cuando va a pasar por 0. Entonces, a la mitad va a estar en 0 mi distancia en este ciclo. Así que ahora conocemos estos puntos y podemos unirlos, más o menos así con una línea punteada, va por acá, pasa por 0 del eje de la distancia, llega a menos A a la mitad del periodo, vuelve a subir, pasa por 0 y llega hasta mi punto de origen. Entonces, tenemos una línea recta de aquí hasta acá y cada que tenemos una razón de cambio constante en el valor de X, podemos pensar también que tenemos una velocidad constante, pero tenemos una velocidad constante todo el tiempo aquí. Sabemos que alrededor de X0, cuando está iniciando o vamos a apenas iniciar nuestro ciclo, ciclo, la velocidad va a ser bastante alta y sabemos que en A y en menos A tendremos poca velocidad, por lo que aquí voy a escribir en otro color nuestra función, cuando tengo, estoy en A, está en reposo esta masa, apenas la voy a soltar cuando el tiempo es 0. Entonces, aquí la velocidad pues va siendo muy, muy, muy chiquita, conforme va pasando el tiempo, la velocidad va siendo más rápida, cuando llega a 0, a esta posición, su velocidad es muy alta y luego empieza a bajar y sucede lo mismo en esta parte, por lo que va tomando realmente esta forma nuestra función. Y esta función tiene un gran parecido a la función de coseno, la función trigonométrica que es el coseno, porque si tenemos coseno de 0 es igual a 1, si esto lo multiplicamos por el valor de A, de la distancia, vamos a tener que A por coseno de 0 va a ser igual a A, que es similar a esta función. Entonces, podemos definir este comportamiento del cambio de la distancia de esta manera que va a ser A coseno de W por el tiempo, W va a ser la velocidad angular y más adelante veremos que esto es exactamente esta función coseno. Ahora trataremos de encontrar a esta velocidad angular que probablemente será una función de la masa del objeto y de la constante del resorte, pero no estoy segura. Entonces, quedamos que X, la función de la distancia con respecto al tiempo, va a ser igual a esto. Y en este momento puedo embarcarme en algo de cálculo. Una buena parte, de hecho, esta puede que sea la primera ecuación diferencial que vean aquí. Cierren los ojos si no quieren confundirse o vean los videos de cálculo de cada Academia Español. Vamos a reescribir esta ecuación, la voy a poner, de hecho, en otro color, la de la fuerza en el resorte F. Quedamos que, bueno, vamos a reescribirla. ¿Cuál es la definición de fuerza? Fuerza es masa por aceleración, por lo que podemos sustituir esta parte como esta... reescribir esta ley de Hooke como esto. La masa por la aceleración, que es equivalente a la fuerza, que es igual a menos K por X, pues bueno, esta masa por la aceleración va a ser igual a menos la constante del resorte por el desplazamiento. Y aquí, bueno, ¿cuál es la aceleración? Bueno, tengo mi posición con respecto a la distancia, vamos a ponerla en otro color. Tengo mi posición P, escribo que es una función de el tiempo. ¿Cuál es mi velocidad? Esta es la posición. Ahora, la velocidad, mi velocidad va a ser la derivada de esta posición. Entonces, la velocidad va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esta parte, que es X con respecto al tiempo. O lo podemos escribir también derivada de X con respecto al tiempo. Y entonces, ¿qué es aceleración? Bueno, la aceleración va a ser el cambio de velocidad. Lo que es lo mismo que la derivada de esto último, la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Entonces, mi aceleración va a ser igual a... voy a poner aquí la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto significa segunda derivada. Y esto va a ser igual a derivada... segunda derivada de X con respecto al tiempo. Aquí me quedo sin tiempo para continuar con esta... con este desarrollo, pero lo vamos a ver en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!